Pues buenas tardes a todos, soy Trax, un saludo, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie del Imperato Rome con Rome, ¿vale? Con Roma. Entonces he estado mirando lo de las legiones y efectivamente tenían nombres, ¿vale? Como la primera legión germánica, la décima legión gemini, etc. ¿Vale? Pero lo que he llegado a la conclusión es que qué mejor que ponerle nosotros los nombres, ¿no? Entonces vamos a ir poniéndole nombres en función de las regiones que conquistemos, ¿vale? Neapolis, por ejemplo, ya lo tenemos conquistado, pero quizá más tarde. Entonces yo creo que Etruria puede ser el nombre de la primera perfectamente, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? La primera legión Etruria va a ser. Y las siguientes ya les iremos dando nombre en función de cuando vayamos conquistando territorios, por ejemplo. Si ahora conquistamos Epicenum, la segunda podría ser segunda legión Piceni o... Vamos a ponerle Etruria, ¿no? Quizá sea más latino. Y la segunda sería Piceni o algo así, ¿vale? Puede estar chulo. Mientras tanto que nos vaya bajando el índice de expansión agresiva y de tiranía. Uh, nos crece la tiranía. Oh, esto es very, very bad. Oh, de hecho, nos van a... van a gobernar los populistas. ¿Esto es porque la facción no apoya a su líder? Fuck. Esto hay que ver bien cómo funciona, ¿vale? Eh... de hecho, yo supongo que este tío es el líder. Celebrar triunfo. No sé, tenemos que investigarlo bien, ¿eh? Porque esto puede ser liada. Ahora, me gustaría traer algo que me funcionase contra... Ah, no podemos traer ningún bien comercial, qué lástima. Pero eso, me molaría traer algo que funcionase bien contra la tiranía porque nos está subiendo. And this is very bad. Lo podemos cambiar con ideas, etcétera, si no me equivoco. 50 de oratoria o 100 de ducados. Pues prefiero ducados. Lealtad, corrupción, ingresos... Creo que no hay nada. Nah. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo qué sé. Vamos a aclarar la guerra y ya nos encargaremos de estos asuntos de Roma más tarde, ¿no? Vale, viene mogollón de gente, tío. Viene mogollón de fucking gente. Apulia está lejos, quizá. Son demasiados, yo creo. Pero bueno. Guess we'll deal with it. Llevamos a todos nuestros aliados, obviamente. Y el objetivo, ¿cuál va a ser? Tomaré Truria. Yo creo, porque lo vamos a pillar antes. Ya si empezamos a farmear Warscore, ¿vale? Vamos allá. Sin demasiado... Eh... Sin demasiado lío. Oh, y no estamos mantiendo el ejército porque soy imbécil. Oh, qué liado. Bueno, tú puedes ir tomando este territorio. Y nada, mientras tanto... Eh, de hecho ellos están sin moral. Vamos a atacar. Están sin moral también ellos. Así que probablemente ganemos la batalla. Vamos a probarlo. Aunque sea, ocupamos la provincia, ¿no? Nah, aquí no creo que ganemos. Eh, tiene 8 de marcial. Eh... Mirad. Es liada mía. Porque esto probablemente sería stack white. O le haríamos unas bajas increíbles. Pero bueno. Liada, como digo. Eh... No hagáis esto. Vigilar siempre. Antes de crear una guerra que tenéis. Eh... La moral subida, ¿ok? Como siempre, eh... Lo ideal es que luchen barra ocupen provincias nuestros vasallos, ¿vale? Porque el manpower al principio duele mucho perderlo, chicos. Duele un montón. Y duele hasta el punto... Ah, mira, esto lo hemos conquistado automáticamente. Y duele hasta el punto de que te puedes pegar, llegar a pegar muchos, muchos años sin hacer ninguna guerra porque tengas el manpower en la mierda, ¿vale? Entonces hay que vigilarlo mucho. El manpower es siempre, eh... Está calculado de forma que obtienes cada mes, eh... Un número concreto hasta, eh... O sea, la idea es que en 25 años recuperas el manpower al máximo, ¿vale? Entonces cada mes obtienes la proporción hasta lograr ese máximo, ¿vale? Es decir, ahora mismo obtenemos 200, eh... 200, 350 hombres más o menos. Y la idea es que estos hombres, eh... En 25 años, en paz, imagino. Bueno, obviamente sin gastar manpower, pues llegaríamos a tener 70.000, ¿ok? Entonces es súper importante decidir concauteadas batallas y pensar cuáles son nuestros objetivos, ¿vale? A ver, juramento de hermandad, cambio de expansión agresiva... Vamos a hacer el cambio de expansión agresiva. Pero bueno, eh... Justo han subido las leyes de oratoria. Sí, tenemos feciales. No es expansión agresiva. Menos tiranía. Necesitamos esto ya. De hecho es que está creciendo. Mira, el coste de tradición militar reducido incluso. Podríamos haber esperado un poco y lo habíamos tenido todavía más reducido, pero casi es mejor que se nos vaya reduciendo la siguiente, ¿vale? O sea, esta de aquí. Que ahora nos estaría costando mil y pico y realmente nos está costando tanto, gracias a haber subido las tradiciones militares. Es decir, conforme avanzan, ¿vale? Os lo voy a explicar mejor. Porque es que el problema de estoy grabando esta serie que va a ser la primera que veáis, después de una que voy mucho más avanzado, entonces se me pasa a explicar algunas cosas, ¿vale? Entonces os pido disculpas en ese aspecto, pero bueno, vamos a centrarnos. Entonces la idea es que cuando suben de nivel nuestras tecnologías obtenemos unos bonus permanentes. En el de religión suele ser más potencia de los augurios, por ejemplo. En los marciales es más moral para nuestras tropas, pese a que suele aumentar el coste, ¿vale? Y así, ¿vale? Ahora lo iréis viendo. Han subido el de marcial, que nos ha reducido también el coste de las tradiciones. Y ha subido también el de oratoria, ¿vale? Y pronto subirá el de avances cívicos y el de avances religiosos. Y eso va a ir progresando continuamente. A ver qué hacen nuestros vasallos. Si me liberasen ese asedio estaría muy bien, pero probablemente vayamos nosotros a luchar allí. Con las tácticas de escaramuza deberíamos darles una buena pariza, a ver si es posible. A ver si podemos traer ya por fin una ruta comercial. Si es... oh, cáñamo. Producción local de esclavos, creo que está bien. Lo traemos desde Rugia. Pues ahí va. Ya si ganamos un poquito más de dinero. Ya nuestros vasallos si empiezan a ocupar provincias o a liberar algún asedio. Temporizador de fase de asedio. Bueno, eso va a ir progresando, como digo. Y espero que tarde un poco más este asedio allí. 25.000 hombres nos han clavado. Creo que deberíamos ganar allí igualmente. Pero veremos si es posible o no. Pero no entiendo este icono que se ve aquí. No sé. Pero bueno, la idea será mínimo conquistar todo este cacho de tierra. Y Apulia en el sur quizás se la podríamos dar a nuestro vasallo. Fijaros, más porcentaje de ingresos por comercio. Y una reducción a los salarios mensuales de los personajes, ¿vale? Que al final es aliviar un poco la economía. Pues Apulia no sé si conquistarla. Creo que la podemos dejar para más tarde. No pasaría nada. También es cierto que estábamos comerciando con todas nuestras provincias probablemente, ¿vale? Así que ahí estábamos perdiendo opciones de comercio de la capital. Plescia termina. Vale, entonces ahora me gustaría atacar aquí. Veamos si es posible. Vamos a poner táctica de escaramuza, que es la más efectiva. Y espero que no acabe este asedio de primeras. Vale, ha terminado este también. Podemos movernos aquí, por ejemplo. No. Aquí, Pizentria. Vale. Y así vemos si podemos expulsarles ya de la guerra. Y vamos a venir con nuestra pequeña legión. También a echar un cable, ¿vale? Por si pueden. Como digo, con tácticas de escaramuza la legión es bastante mala. O sea, la infantería pesada. Lo bueno es cura de botella. Y una más que tienen los griegos, por ejemplo. Es que claro, la estaba buscando y aquí no se ve, ¿no? Realmente porque es una táctica de los griegos. Que es como la formación de Falange. Y es una típica de los griegos que efectivamente les permite ganar. Van a reforzar. Entonces creo que esta batalla es demasiado grande. Pero aún así vamos a pelearla. No. No vamos a pelearla porque... Voy a decir, mira, les hacemos bajas y puede que hasta ganemos. Pero es que... Lo que es más probable que pase es que perdamos nosotros mogollón de hombres. Y eso tampoco me interesa mucho. Vale. Vamos a subir a 3. Que a 3 se puede jugar perfectamente. Aquí seguimos asediando. Pero lo que podemos hacer es traer hasta aquí esta legión. Y que asedien nuestros vasallos. Si es posible. Así nos ahorramos estar ahí perdiendo hombres tontamente. Como están haciendo, ¿vale? Y bueno, si podemos ir echando gente de la guerra estaría muy bien también. Pero hay que esperarse unos años, ¿vale? De hecho aquí para que veáis hay que esperar 3 años, ¿vale? No podemos dar paz separada hasta que hayan pasado 36 meses. Nos lo ponía ahí. Vale. Aquí están con 30.000 hombres. 34.000 realmente. Están perdiendo un montonazo de manpower aquí. Pero efectivamente van a tomar la provincia, ¿vale? No se la vamos a disputar. Porque con 21.000 hombres no voy a atacar. Quizá ataquemos cuando vengan los refuerzos, ¿no? Que están de camino. Podría haber puesto la marcha forzada. Pero bueno, es que mirad. Las bajas que están teniendo. Están en 30.000 ahora. Vamos a movernos de forma paralela. Vale. Nos fuerza en batalla aquí. Así que no vamos a buscarla. Vamos a dejar que se desgasten. Mientras tanto nuestros vasallos están asediando sus provincias. Lo malo, obviamente, es que ellos nos asedían por aquí abajo. Los de Apulia. Pero bueno. Apulia tampoco le vamos a dar mucha más importancia. Vale. Y parece que fuerza en batalla aquí nuestros vasallos. Vamos a apoyarles. Ahora sí quedan parados. Pues no queremos esa batalla. Que no era beneficiosa para nosotros. Esta sí que es mejor para nosotros. Es una provincia que controlamos nosotros, al fin y al cabo. Así que vamos a esperar a que se desbloquee el camino. Ponemos marcha forzada y atacamos. Ahí vemos que se les ha bloqueado. Así que ponemos marcha forzada. Y vamos a participar en esta batalla. Por el destino de los pueblos del norte de Latio. Y ahí empieza la batalla. Muchas, muchas bajas de parte de ambos bandos. Pero parece que nos imponemos sin demasiado problema. ¿Vale? La táctica es caramuza. Yo creo que está pagando sus frutos. No ha sido una gran diferencia. Realmente ellos tenían muchísimos hombres y han llegado de golpe. Así que nos han hecho mucha culpa al principio. Pero bueno. Ahora está liderando otro hombre. Y nos sale peor porque estábamos con otra táctica. Pero al final hemos ganado. Que es lo importante. ¿Vale? Ahora lo interesante es liberar nuestra provincia que ha sido ocupada. Así que vamos a mandar a la primera legión. Etruri para allí. Y la segunda legión la dejamos aquí recuperándose de momento. Ah, que se han retirado... No, solo se ha retirado uno de 800 hombres. ¿Vale? Y como la guerra es sobre Pithenium. No vamos a darles paz a Pithenium de momento. ¿Vale? Tenemos que ocupar primero estos fuertes. Para poder forzar la paz que nos interesaría. Que solamente ya la podríamos dar por Warscore. Pero que no es la paz ahora mismo que quisiéramos dar. ¿Vale? Porque no podemos pedir las provincias que queremos. Una cantidad considerable de miembros de las tribus que viven en la ciudad de Balbata. Solicitaron permiso a los funcionarios administrativos locales. Para cruzar la frontera. Hacia el territorio propiedad de nuestro vecino Friniati. Apoyan esta petición con la promesa de una generosa suma de oro. Pero nuestros funcionarios locales no desean perder a trabajadores tan lucrativos. No quiero que se muevan en general. Así que yo pondría de ninguna manera. Solo con la que pierden felicidad los miembros de la tribu en una única provincia. ¿Vale? Pero es que la otra opción es que se nos muevan. Nos emigren unos miembros de las tribus. Y la otra es mandarlos a otra provincia. Y obtener un modificador nacional negativo. ¿Vale? Así que vamos a poner este otro. Aunque estén tristes en esa provincia. Creo que va a ser lo menos malo realmente. Y a estos hombres vamos a quitarles la marcha forzada. Y ahí estaría. Vale. Esperamos a que nuestros vasallos terminen los asedios. ¿Qué tal vamos con la diplomacia? 101. ¿Vale? Que siga mejorando. Hasta el 190 no podemos anexionar. Esto están aquí reforzando. Quizá no es lo ideal. ¿Ya dónde van estos de aquí? Van sin moral. Vamos desplazando la segunda legión hacia aquí. Vale. Efectivamente nos van a asediar. No tienen moral. Vale. Vamos a movernos a Ruselae. Pondremos marcha forzada y trataremos de alcanzarles. Y a ver qué tan se da esta batalla. De la segunda legión contra las fuerzas de una confederación de tribus itálicas más bien. Y ahí veis que se nos muere una población local y se muere, obtiene un esclavo para una de sus capitales. ¿Ok? Vale, parece que van a escapar a tiempo. Creo que les alcanzamos. Están sin moral. Aunque seamos un poco menos de tropas, deberíamos poderles ganar. Además creo que la táctica es buena. Tenemos escaramuzas. Así que deberíamos hacerles bastante pupa. Vale, veis 200 a 500. La batalla es altamente positiva para nosotros. Les destrozamos la moral. Y eso que ellos tienen la táctica de choque con la que no es totalmente buena escaramuza. Pero bueno, ya veis que pese a estar en inferioridad numérica, hemos conseguido vencer. Y ya nos quedamos aquí recuperando la provincia. Vale, seguimos levantando ese asedio. Hemos perdido un montonazo de hombres en esta guerra, unos 9.000 de momento. Vale, podemos coger bastantes mejoras. Más límites de suministros, asedio. Vamos a poner matemática pitagórica, más puntos de investigación. Con la que nuestros ciudadanos producen más puntos de investigación. Aún así creo que deberíamos tener más ciudadanos, ¿vale? Es un objetivo a alcanzar en los próximos capítulos. Hacer una ampliación de la cantidad de ciudadanos que tenemos. Vale, y ganamos potencia de augurio. Maravilloso. Potencia de augurio. Y se nos desbloquean nuevas tecnologías. Así que aquí lo tenemos. Más fricida de cultura primaria, menos duración de augurio. Y bueno, deciros que cada tecnología... Trae una pequeña descripción que si queréis la vamos a ir leyendo a partir de ahora, ¿vale? Porque se me ha pasado. Y es así, creo que puede ser interesante. Pero es que como... Pienso también que quizá muchos jueguen con Roma. No sé hasta qué punto unos van a estar haciendo unas... Una forma de hacer los gameplay u otra. Entonces tampoco os quiero dar mucha murga, ¿no? Contra estos no estamos en guerra, ¿no? Contra Sena no. Bueno, vale, pues vamos a hacer simplemente full anex a toda esta región. Y les podemos sacar algo de oro. Quizá dando paz separada sacaríamos más oro. A ver, ¿esta provincia no nos la llevamos? ¿O qué? Ah, que esto no lo estamos cogiendo. Ah, porque no hemos pillado esto que es capital de provincia. Ok, ok, ok. Vale, pues no podemos dar la paz todavía hasta que tomemos esta provincia. Pero bueno, están nuestros... Ah, vale. Ah, esto es nuestro. Bueno, no pasa nada. Están nuestros vasallos limpiando. Así que... Y aquí no hay fuerte, además. Deberían poder conquistarlo muy rápido. Vale, nuestra tiranía está bajando. Con todo. Yo creo que sí que está bajando. Hay que tener mucho cuidado con la tiranía. Y encima es que se nos va a meter un populista. Voy a intentar mirar bien todo esto antes de empezar el siguiente capítulo. Pero es que probablemente es que haya demasiados populistas, ¿no? Respaldar... Respaldar... Pero es que claro, respaldar una facción es más tiranía todavía. Creo que eso habría que tratar de evitarlo. Probablemente haya sido por actuar con tiranía o algo. Neus Flavius. Vamos a difamar su reputación. Y otra vez, supongo... Puedo permitírmelo por poder de oratoria. Con esto pierde popularidad. Expansión de las tribus. Desde que Rómulo fundó nuestra ciudad, sus ciudadanos fueron divididos en tribus. Originalmente eran una distinción étnica, pero desde la formación de la República, las tribus han sido divisiones de ciudadanos con derecho a voto, cuyo consenso local se somete a la votación en la Asamblea Tribal de Roma. El número de las tribus ha fluctuado a lo largo de nuestra historia. Comenzó con solo 3, pero ahora hay más de 30, añadidas o reestructuradas. A medida que nuestro estado ha ido creciendo, las nuevas tribus se forman conforme a nuestra población ciudadana se eleva para representar mejor las opiniones de toda la República. Últimamente hay llamamientos para crear dos tribus más que se llamarían Aniensis y Tarantina, para asegurarse de que los votos se distribuyen de forma equitativa. ¿Vale? Esto debería complacer a las provincias, ganamos más población local y más lealtad de provincia o tenemos suficientes tribus. Supongo que nos lo podemos permitir, aunque esto suponga la llegada de dos nuevas familias, ¿no? Que quizá estén descontentas y todo el rollo. En fin, ya deberíamos poder dar la paz que nos interesa. ¿Vale? Volvemos a sugerirla. Y efectivamente ya tomamos este trozo de tierra, ganamos 9 de expansión agresiva y les sacamos todo el oro que podamos. ¿Vale? No nos hemos llevado a Apulia, al final en el sur. Plestia, la capital de Etruria. Como la ciudad más grande de la provincia de Etruria, Plestia juega un papel esencial en el control de la zona. Al introducir a su población en la cultura romana y asimilarla, algunos con nuestros propios métodos, los convertimos a nuestra causa y nos aseguramos de que la provincia se mantenga leal mientras continuamos con nuestra expansión en el futuro. Bien más romanos, ganarían menos malestar local y un 20% se vuelve romana, de la población. O esta ciudad de Umbro nunca será romana. Pues bien más romanos, claramente. O hemos perdido muchísimo poder cívico. La élite del país anconiano. ¿Hemos tomado Ancona, al final? No. Nos vamos por tomar la capital. Matamos, asesinamos a todos los anconianos, claramente. Y lo mismo con los sabinios y los picentios, ¿vale? Entonces, vamos a nombrar a las tribus. Supongo que solo vamos a poner una más. Legiones, perdón. Vamos a llamar a la segunda Piceni, ¿ok? Piceni. Ahí está. Se ha cambiado. Vale, y la tercera legión, pues ya, como digo, la tendremos que ampliar. Entonces, eh... Uy, va. ¿Cómo no nos hemos llevado esto? Ah, no, sí que es nuestro, sí que es nuestro, ¿no? What? ¿Ha sobrevivido Umbria? Uy, va. Me ha faltado esta provincia de pillar. Hola, que fallo. Decía yo que no nos salía lo de Umbria. Vale, va a haber elecciones. Vale, va a gobernar un militar, así que supongo que bien que hemos salvado el día. Habrá servido de algo en tuyo. Haberle saboteado a este tío un poco. Otorgar estipendios, ¿qué nos daría? ¿Nos dejamos dinero? Aumento de prestaciones, lealtad mensual y riqueza. No, no nos interesa esto. A ver, el cívico creo que es el siguiente. Podemos probar a difamar a este tío. A ver si hay suerte. Claro, es que este tío será un poco héroe de guerra y tal, ¿no? No tiene mucha popularidad realmente. Vamos a ver cómo se queda. El 1 de octubre. A ver, en qué pasa el mes. Y efectivamente el siguiente ya va a ser de la facción cívica, que además tiene un montón de poder militar. Tendríamos que tratar de utilizarlo. Bueno. Ah, al menos van a gobernar los cívicos, que es un poco lo que me interesa. En fin, chicos, vamos a dejar por aquí el capítulo. Muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo. Chao, chao.